En punto de las 7 de la mañana le damos la cordial bienvenida a las noticias fin de semana. Ya es domingo 24 de agosto del 2014. Incendio en un taller de tráileres provocó la movilización de diversos cuerpos de auxilio en la colonia San Miguelito en el municipio de Apodaca. Arraiga la Procuraduría del Estado a los implicados en el secuestro de una educadora. Esto es una guardería en San Nicolás. Se niegan a responder los directivos de la empacadora y rastro DENES a las acusaciones que hizo agua y drenaje al responsabilizarlos del estancamiento en la alcantarilla provocando derrapes vehiculares en la avenida Los Ángeles. Sigue hospitalizado el hombre que resultó lesionado en el derrumbe de una barda esto en la colonia Obrera. Rescata Protección Civil del Estado a joven de 32 años con hipotermia. Él se encontraba en un recorrido por matacanes en Santiago. El huracán Marí se encuentra en categoría número 2. Hoy se termina la canícula, el periodo más caliente del año. Inicia el gobierno estatal la reestructuración de los recorridos de varias rutas de ecovía que transitan por avenida Ruiz Cortines y Lincoln. Trabajan a marchas forzadas en la construcción del memorial Tu Vida para las víctimas del incendio en el Casino Royal. Hoy en Explorando Nuevo León, Pedro Gamboa nos presentaron un recorrido por una cueva, esto en el municipio de Iturbide. Y en Información Nacional, Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de presentación de la nueva gendarmería de la Policía Federal. En los deportes, Nadia Valencia, buenos días. Muy buenos días, Dorlan lo volvió a hacer anoche. El delantero logra la victoria ante Puebla. Y en los espectáculos, Reggio Montanos vive noche romántica con la presentación del cantante Roberto Carlos. Y a las 7 de la mañana con 2 minutos vamos contigo, Tania Gómez. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Qué gusto saludar la temperatura en el centro de Monterrey. Amanecemos con 25 grados centígrados. El viento se encuentra en 10 kilómetros por hora. La humedad en 83% y la presión en 1010 milibares. El día de hoy, un hermoso cielo despejado que se espera con una máxima de 37 grados centígrados. Información a detalle en menos de 30 minutos. Quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!